Estás escuchando SBS en Español. Hoy culminamos nuestro especial dedicado a las talentosas DJs hispanas en Australia, algunas de las cuales hemos tenido el placer de tener como invitadas en nuestros estudios este mes. Cerramos con Ana María Parada, DJ Oroana, que tiene como base de operaciones la ciudad de Sydney, y allá se encuentra ella, lista para comenzar a deleitarnos con su música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mi chinita bonita! ¡Decime por dónde te paso a buscar! ¡Mi chinita bonita! ¡Decime por dónde te paso a buscar! O me voy pa' Palermo, que vení para él No hay gente también por el dinero Que tenemos que buscar Oye, ven pa' acá La tierra es una Una linda estrella Munda embera, chame, mi pita buru Namacari, nima, muy pita que de Buena chaquera, danza cheque Mi pita buru, baila que de Cultura ancestral, un indígena de Colombia original Cantando en la selva tropical Escuche mi aleto tradicional Cafu, ni avena, australa, vena, ome, buru, cari, fanu Mi ajo me buru, bebe la feda Mi ajo me buru, cari Y allí termina ¿Qué es tan difícil, Ana María Es hacer las mezclas Cuando estás trabajando como DJ Para que coincida una canción con la otra Y que no suene mal? Pues sí, es un tema también de sentir la música De sentir el beat Y de mucha práctica Yo creo que de DJ uno aprende también Mejora en lo más que lo hace Practicando, ¿no? Pero sí, esa es la idea de sentir La música en el corazón Y la verdad a veces yo siento que es como un latido Como ok, es hora de cambiar la canción ¿Si me entiendes? Entonces sí, es algo de sentir como el ritmo Y me imagino que también te fijas en la reacción de la gente, ¿no? Total, total Eso sí, es como la conexión con el público Si se están moviendo, si están aburridos Entonces uno tiene que estar ahí muy pilas Para mantener como la vibra de cualquier lugar Donde uno esté amenizando la noche o el día Con mezclar música Bueno, yo no sé cómo con esa música Alguien se puede aburrir Pero bueno, hablemos de tu estilo musical ¿Cómo defines tu estilo como DJ? Porque todo esto que nos has comentado Pues nos deja una clara tendencia A objetivos sociales Y de concientización Sobre las diferentes culturas del mundo ¿Cómo se clasifica un estilo musical en este contexto? Sí, es algo que todavía no tengo muy claro Porque lo he ido descubriendo con el tiempo Lo que sí sé es que es un estilo mío Oroana Y se identifica Toco mucha música caribeña Mucha música afrobeat Mucha música folclórica Y electrónica también Entonces creo que esos cuatro elementos Y también no dejando atrás el artivismo Como hablamos al principio de esta entrevista Es mandar un mensaje Con cada set de DJ Y mezclando Bueno, aquí llego al punto de tu nombre ¿Qué significa Oroana? Bueno, pues yo vengo de Colombia Y nací en mi familia de Boyacá Y tenemos muchas raíces muiscas Oro Como saben todos O de pronto no lo saben Es una forma de ritualismo muy especial Que nos ayuda a conectar con el mundo espiritual Y por eso nombré a Ana Pagando ritual a mis ancestros Básicamente Y Ana, pues porque mi nombre es Ana María Ana María Claro que sí Bueno, hablemos de proyectos ¿Qué proyectos futuros tienes en mente Para seguir promoviendo la cultura indígena Y sus tradiciones a través de tu trabajo como DJ? O incluso con tu colección Sí, pues el primer cambio es que Empecé una campaña de recolectar fondos Para continuar enviando ayudas a las comunidades indígenas Entonces Cada taller que yo doy con artesanías Estoy donando 10% a la comunidad También con las ventas Y nada, continuando promoviendo la cultura y las raíces También estoy en Estoy Me moví a Central Coast Que es como Estoy empezando ya a salirme de Sydney Y también empezar a compartir con más Con el resto de Australia Idealmente a un futuro me encantaría conectar más Con comunidades indígenas australianas musicalmente Bueno, a propósito de eso Vas a tener conciertos muy pronto Allá en Central Coast Que nos mencionabas Y también en Sydney en el mes de agosto, ¿no? Sí, este domingo que viene Voy a tocar en Central Coast En Terrigal Es donde yo vivo Y también el 17 de agosto Se viene un concierto Es un homenaje a Carlos Vives Y voy a estar ahí con un dúo Que se llama Tigua Y es un dúo Yo y Dani Telas Y vamos a estar haciendo un set allá El 17 de agosto En el del Metro Theatre En Sydney No se lo pierdan Bueno, y finalmente Oroana ¿Cómo pueden las personas interesadas En saber de tus conciertos Y tus artesanías ¿Cómo pueden contactarte? En Facebook Me podemos encontrar como Oroana Y también en Instagram Oroana Rallita abajo Ana Rallita abajo Rallita abajo Y también tengo una página web MamiWataCollections.com Y ahí pueden encontrar todo sobre mí También tengo cuenta en Spotify Tengo Bandcamp Si quisieran comprar la música que escucharon hoy De Mipitakiru Mipitakiru Interversión musical Así que por supuesto lo voy a disfrutar Los dejo con DJ Oroana Mipitakiru 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 con ramos de flores lo van adorando De lo que bonito lo vienen bajando con ramos de flores lo van adorando de lo que bonito lo vienen bajando con ramos de flores lo van adorando ¡Suscríbete al canal!